Bienvenidos a Preguntamos en Twitter. Esta semana lanzamos la pregunta si usar TikTok después de los 20 años era una ridiculez. Para los que no saben qué es TikTok, esto es TikTok. TikTok es una de las redes sociales que está creciendo más rápido en el planeta. Tiene más de 500 millones de usuarios activos y de estos el 60% son personas entre los 16 y 24 años, es decir, generación Z y millennials tardíos. 90% de ellos se meten por lo menos una vez al día al TikTok y pasan un estimado de 52 minutos dentro de ella. Pero como todas las redes sociales tiene un ciclo natural de atención, es decir, que las últimas encuestas apuntan a que este mismo grupo está dejando de usar la app y los millennials más viejos comienzan a invadirla. Hoy vamos a comprobar si en la verdad hay un límite y por eso cada uno de los integrantes de ZDU hará su mejor esfuerzo por hacer un TikTok. Además creamos una cuenta de ZDU en TikTok que es arroba ZDU MX en donde podrán ver todas las tonterías que hagamos en esta sección. ¿Aquí? ¿Aquí? No. Es que... Tranquila, atrás, 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 atrás. Pero entonces ¿qué más tengo que hacer? Sí. ¿Ya lo tengo? Sí. ¿Y pongo una canción? ¿Sí, verdad? ¡Se está grabando! ¡Ya, güey! 35. Ya lo tengo pero no lo veo. ¿Está listo, güey? Entonces ¿qué hago con la voz? Espera, ¿qué dice? ¿Qué dice? Solo Romeo, ¿qué dice? ¿Dónde empieza? ¡Lisa! 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 ¡Qué fail! ¡Otra vez! Es que no sé cuándo entrar. Y salí para atrás y yo no podía... ¿Cómo? No, no, no. Ya lo tengo. Ya. Solo tengo que ser chida. Pero esta es la última vez porque ya se me acabó la energía mala. Ya, ese va a quedar. Yo me levanté y dije, pues, ¿quién será? Y salí para atrás. Y dije yo, no, pues, no es nadie. ¿Y por qué está la puerta abierta? Si por algo está la puerta abierta, algo tenía que haber sucedido. Y chequé mi casa, chequé mi cuarto y nada. El rap semanal va a grabar un TikTok. Ya lo estoy grabando. Así lo hace Erika Bonfil. Vamos a hacer un rap... ¡Que ya lo estoy grabando, puto! ¡Mira, mira! ¡Se está grabando! ¡Ya, güey! ¡Suscríbete al canal! Conclusión, no importa la edad que tengas, hacer un TikTok y hacer este tipo de videos siempre va a ser ridículo, pero nos divertimos muchísimo y esperemos que sigan ZWMX en TikTok.